Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero esta semana para ti Acuario Estás muy presionado por personas que te exijan resultados en las finanzas Tienes que ofrecer estos resultados, ha sido un compromiso, una promesa adquirida hace tiempo Cierto es, bajo un entorno de gran pasión y poca razón De un entusiasmo desbocado que no estudió previamente las reales posibilidades Bueno, así pasa, así ocurre Errores se cometen en la vida, este será uno de ellos Pero primero tendrás que honrar tu palabra, así te signifique pérdida Luego pensarás cómo recuperarte Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Acuario Una actitud amistosa con todos en el trabajo es tu mejor opción Eso abre puertas, facilita las cosas, abre caminos Y además genera pues un entorno de simpatía que te va a permitir llegar más lejos Es verdad que quizá no sea pues una amistad real, un cariño sincero, pero bueno, ¿qué se te puede decir? Al final estás ahí por el trabajo, por el dinero, no por otras consideraciones Ya las amistades personales las tienes en otros entornos, de los cuales seguirás disfrutando Amor esta semana para la mujer del signo Zodiacal Acuario Quieres más intensidad en tu relación amorosa Y tu pareja te dará el gusto La ventaja que tienen es que ambos en este aspecto van por el mismo camino Vibran igual, están en la misma sintonía Entonces eso facilitará mucho las cosas Y van a llegar a una situación mejor La relación tiende a crecer en todos los planos Bien por ustedes que así sea Amor esta semana para el hombre del signo Zodiacal Acuario Tienes que ser más comprensivo con tu pareja Estás pasando por un momento muy complicado De mucha tristeza, de sentimientos que le cuesta mucho controlar, manejar Tienes que ser tú el brazo fuerte que le apoye Ese hombro sobre el cual cuando se necesita hasta se puede llorar Si tú haces esto, no solamente la relación se reforzará Sino que en un plano más humano estarán más unidos que nunca Hazlo así, no le des la espalda, no le falles Muchísimas gracias